Ninja Pero llámela Pero llámela sé, desde que soy un MC Hay tanto pinche culo que quiere acabar lo que yo empecé Ya no me pueden vencer, hago lo que yo quiero hacer No llegué a este mundo, nada más pa' gente complacer Lo que quiera yo lo domino, soy el dueño de mi destino Te pones en frente, te empino, pendejo si te metes en mi camino Me envidia porque he visto fino, pide la ayuda a tu vecino Si a punto disparo, si yo te disparo, no fallos de ley que te atino Ando subiendo la nave, puto mejor que ya si no la cague Mejor llevar la cosa suave, hoy estás aquí, mañana quién sabe Les pregunto por qué me odian y la neta ni ellos saben Esas perras creo que quieren probar de mi jarabe Los saco de su realidad, hoy los parto por la mitad La mierda que hacen la verdad, que no puede llamarse rap Conocen mi socialidad, saben que me sobra humildad Pero hoy tocó poner a la basura en su lugar Tan, tanto están hablando de mí Que me quieren ver morir al chile que me dan pena En la calle crecí entre patrullas y sirenas Déjense venir, estoy listo pa' los problemas Tan, tanto están hablando de mí Que me quieren ver morir al chile que me dan pena En la calle crecí entre patrullas y sirenas Déjense venir, estoy listo pa' los problemas El favorito de la escena, siempre listo pa'l problema Porque me siguen las nenas, mi jefe dijo No temas, muchos apoyan mis temas Y unos cuantos de los demás me envidian Porque nunca lograron hacer cosas buenas Ya nada me frena, ya mate todas mis penas A veces no hay pa' la cena Pero si amistades buenas que me tiran paro Y que les tiro paro porque me apoyaron Cuando estuve batallando y no tenía nada de varo No me rebajo ni me comparo Tengo un objetivo claro y hoy no es raro Que se asombran los que antes me criticaron Y les aclaro a los que traicionaron Si los carga la verga conmigo no esperen amparo Me hace la movida, toda mi vida Anduve rolando con raza prendida Gente me quiere dar gracias de lo que yo aprendí en la puta avenida La calle te pega como están pida Muchos no aguanten y se suicidan Perros vengan por mí que no voy a hacer su puta comida Tan, tanto están hablando de mí Que me quieren ver morir al chile que me dan pena En la calle crecí entre patrullas y sirenas Déjense venir, estoy listo pa' los problemas Tan, tanto están hablando de mí Que me quieren ver morir al chile que me dan pena En la calle crecí entre patrullas y sirenas Déjense venir, estoy listo pa' los problemas Tan, tanto están hablando de mí En la calle crecí entre patrullas y sirenas Tanto están hablando de mí En la calle crecí entre patrullas y sirenas Listo pa' los problemas Tanto están hablando de mí Tanto están hablando de mí Tanto están hablando de mí